Es justicia, que la muerte de mi padre no pase desapercibida y solamente por unos millones de pesos que mi papá diga, aquí se paga la persona. Que se sancione a los responsables es el sentimiento que embarga la familia de José Villalobos, obrero de 62 años, quien falleció el 23 de noviembre pasado, luego de caer desde una altura de 3 metros al interior del recinto Espacio Urbano de Linares, recorrerán a la justicia penal mediante una querella. Esto nos afectó mucho ya que él era parte importante. Yo tengo un hermano de 19 años y él era el que era pilar fundamental para él y un gran apoyo para mí y para mis hijos. Y para mi madre, con su enfermedad, que ella lleva 5 años con un cáncer y él era el que cubría todos los gastos de ella. Algunos días después, el recinto señaló que presentó antecedentes por los hechos a los organismos de investigación. La familia apunta a Espacio Urbano y a la empresa contratista Incoservice, por perjuicios además sobre la persona de Alcides Villalobos, quien resultó lesionado y con secuelas. Respecto al accidente laboral, nosotros tomamos todas las medidas correctivas que impuso el ISL y la Dirección del Trabajo, se presentó toda la documentación legal y hoy en día estamos en regla con todo y operando normalmente. El 23 de noviembre ellos estaban trabajando en unos andamios de más de 4 o 5 metros aproximadamente, sin casco de seguridad, sin antiparra, sin zapato de seguridad, la empresa no les prestó ningún implemento de seguridad. Mi padre ese mismo día encontró un arnés botado en el sector del lugar, ya que el encargado que entregaba ese tipo de implementación no estaba, no había supervisión tampoco. Los argumentos existen, según el abogado que representa a los familiares, para sustanciar la querella. El motivo de la muerte de don José Villalobos y del accidente que sufrió don Alcides Villalobos es producto de la negligencia que utilizó la empresa en el actuar al momento de no proporcionar la cuerda de vía, no proporcionar los elementos básicos de seguridad al trabajador, y eso desencadenó evidentemente la muerte. Y eso conlleva a dos delitos, el delito de cuasi delito de homicidio y el cuasi delito de lesiones. Ya está en marcha una demanda civil en el juzgado de letras serinares por una millonaria indemnización.